Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un video más para este canal Y pues nada, antes de comenzar quiero contarles algo Algo no tan agradable El día de ayer Pues me asaltaron Perdí pues Todo lo que llevaba en ese momento, dinero, documentos, teléfono De hecho estoy grabando con un teléfono que no es mío, me lo prestaron Pero pues también quería hacer este video Porque me hace falta entregar una tarjeta a Google Play De uno de los ganadores, ya entregué dos Me hace falta entregar una Pues nada, si estás viendo este video amigo Dame chance porque ahorita pues No ando como me gustaría andar Pues ando atareado por el trabajo y eso Y por lo que me sucedió pues Pues perdí el dinero que yo tenía en ese momento O sea no era poco dinero, era bastante que yo andaba llevando en la cartera Y pues el teléfono Pues cambié mis contraseñas Cambié a todo para que esté más protegido Y pues nada Este video no lo voy a editar Solamente como lo tenga grabado Lo voy a subir porque no puedo editar los videos Aquí en el teléfono de mi amigo Pero bueno Sin más Quiero hacer unos combates del PvP Para que se me quite un poco el mal sabor de boca Por lo que ocurrió Vamos a darle al número 1 Quizás termine pido en el combate Pero voy a tratar de hacer lo mejor posible Como siempre ¿no? Vamos a iniciar este combate Vamos a poner guerrero Samael Matamos a A Faraday Matamos a Faraday Disculpenme De verdad andando como que muy desconcertado por lo que pasó No le deseo nada a nadie Inclusive la persona que se llevó mis cosas o que las tenga Digo pues ya Lo importante es que estoy bien El dinero viene Pero pues si Se necesita el dinero que uno tiene En ese momento ¿no? O sea si es complicado Y si cuesta Ganar el dinero No es No es fácil Ganar el dinero A esta altura de la vida Nadie te regala nada Nadie te regala nada Entonces pues No se me siento como muy extraño Me siento Hasta cierto punto Me siento vacío De verdad Y no se como le voy a hacer aquí Con el team de Carlita Yo creo que me voy a terminar por salir Porque si no tengo teléfono ¿Cómo rayos voy a jugar? Entonces pues También Trataré de grabar videos Cada vez que Pues mi amigo me prese su teléfono Voy a intentar grabar un video Cada vez que él me dé chance Entonces pues nada A seguir con los demás combates Vamos a darle que me dé más trofeos Porque obviamente necesitamos Subir más copitas Y creo que ya va a terminar la temporada Creo que quedan tres días Incluyendo este Pero bueno Realmente no Realmente me siento muy mal Realmente No puedo con Con todo esto Me siento muy extraño Si no tengo cartera Me siento muy mal Muy pero muy muy mal Me siento muy vacío Diciendo que me hace falta algo Pero Pues ya Creo que a todo el mundo nos toca Perder algo alguna vez Pero es que La verdad si es difícil Si es difícil Perder algo así De esa manera Uno nunca Lo llega a imaginar Pues nada No le deseo algo así A nadie De verdad que no Cuídense bastante Y pues si llega a pasar algo De estas Algo así como Esta situación Que te quieren llegar a saltar O algo así Tú no te niegues Tú Da las cosas Porque después Es difícil Porque ellos no vienen solos Y además vienen armados Entonces Cualquier cosa Si se podrían hacer Pues todos Dieron sus cosas No hicimos nada Prácticamente Hasta levantar una denuncia Pues cuesta Porque ¿A dónde van a encontrar A ese tipo O a esos tipos? Entonces Es un poco pesado La verdad Un poco pesado Entonces hay que Hay que saber Que podemos No No hay que saber Hay que saber Que vamos a hacer En esos momentos Prácticamente No puede hacer mucho De hecho Hasta no Como que muy confundido En este momento Porque ni sé Ni lo que voy a decir Pero Cuídense Y si les pasa algo así Y los siguen amenazados En las cosas Porque Vale más su vida Que las cosas materiales La verdad Entonces Pues nada No les deseo mal A nadie Hasta Dice Dicho Ni a tu peor amigo Ni a tu peor enemigo Le deseas el mal Ni a tu peor enemigo Le deseas el mal O sea Nunca hay que desear Nada malo Para nadie Nunca 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 Hay que saber Ser buenas personas De hecho Hay que tratar De hacer lo mejor posible Siempre O sea Me refiero A hacer lo mejor posible Cuando No sé En tu trabajo En la escuela En lo que tengas que hacer Realmente Hay que echarle ganas Lo que tengamos que hacer No hay que Ser flojos Me refiero Me refiero a esto ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Lo que puede suceder Uno nunca sabe Si vas a estar Hoy en tu casa Y mañana Quizás No No sabes Si saliste del trabajo Y al rato llegas No sabes Entonces Pues la verdad Es difícil Entonces Pues nada Chicos Realmente Cuídense Bastante Cuídense 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 Mucho Y Pues nada Yo creo que Este video Ya no tarda en acabar Nada más Me quedan Pues Un combate Que es este Y Yo creo que Si le tengo que Meter una pequeña Canción Y te voy a descargar Una canción Y que le edite Y que edite El video Bueno No tengo La intro Ni Nada Para ponerle El video No lo tengo Solamente Le voy a poner Una pequeña canción Para que no se escuche Tan triste Lo que estoy diciendo Porque yo creo Que si se escuche Como que muy triste O algo así Pero pues bueno Crack Estrategia El video de hoy Espero que les Haga gustado Si se atienden Like Comparan Con los amigos Trataré De grabar Videos Continuamente Si me es que Me llegan a prestar El teléfono Te agradezco A ti Bueno Le estoy hablando Aquí a mi amigo Porque me prestó Su teléfono Entonces pues Nada Espero que tenga Un fin de semana Que ya estamos A viernes Cuídense mucho De verdad A nadie le deseo Mal O sea Cuídense bastante Si les pasa algo así No se resistan Ni de las cosas Porque Ellos vienen armados Y además No vienen solos Pero bueno Cracks Cuídense mucho Un fuerte abrazo Que Diosito Me los bendiga Y sin más Goodbye Bye